¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperas que evolucione de lo que vimos, del experimento que vimos además con otros futbolistas? ¿Qué esperas ya de esta selección con nuevas caras el miércoles? No, no, a ver, evidentemente en comparación con ese partido nada que ver, porque ninguno de los que estuvieron el otro día en la cancha van a estar en este juego. Y creo que es un muy buen parámetro. Desafortunadamente, bueno, es altamente probable que Valverde no esté, quiero pensar que no va a alcanzar estar. Pero de ahí en más, todos los demás de Uruguay que además tienen una clara idea de juego y agradable, creo que es un extraordinario sinodal. Ojalá México entregue una buena versión. Veo a Jiménez siendo titular, que tanto se ha hablado sobre si era él o Henry, pues va a ser él ahora. Arteaga siendo titular en la lateral izquierda. Y Malagón siendo titular. Y obviamente Malagón en el arco. Después de las vacaciones que han tenido algunos futbolistas. ¿Cómo estás, Marc? Muy bien, muy bien. Y además, siguiendo en lo que dice Rafa, y teniendo el rival y conociendo sobre todo al entrenador del rival, nos damos cuenta o sabemos que se lo va a tomar con total seriedad. Aquí no hay especulación. Bielsa va a salir a buscar una prueba real de lo que se va a encontrar en Copa América. Entendiendo que Valverde no va a estar, pero yo creo que es una gran prueba. Para ver, sobre todo a diferencia de lo que vivimos contra Bolivia, ya con los que van a estar en Copa América, para ver de qué está hecho este equipo mexicano. Previo al Mundial de 2022, el Madrid juega la final de Champions, ¿se acuerdan? En París contra el Liverpool. Previo a cualquier torneo, el Madrid juega finales de Champions. Y Marc Sufre. Lo tenía que sacar de alguna forma. No, 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 ya es aceptación. Viajó después de esa final a Phoenix, me acuerdo bien, ahora Gibran nos lo va a confirmar, y jugó los 90 minutos, a un nivel altísimo, de sábado a miércoles, tal cual como sucedió. Por eso ahora que dice Rafa que no va a estar, yo tengo mis dudas. Yo también, a eso iba, no sé si Valverde... Sí, entiendo esa parte, pero hay un antecedente, y luego es otro gusto saludarles, buenas noches. Es el último partido de Uruguay antes de arrancar la Copa América frente a Panamá, o sea, es la última oportunidad que tiene Marcelo Bielsa para poder, digo que conformado este proyecto a diferencia del de Jaime Lozano está, que él sí ha tenido menos oportunidad de trabajar con esta selección que se va a presentar en la Copa América. Bielsa no, es una selección ya muy vista, muy conocida por él, pero sí, bien o mal, es su último escenario antes de su debut contra Panamá. Entonces, yo no jugaría con Valverde, es una pieza fundamental, pero ya sucedió, hay un antecedente, y es el último partido. Yo me ofrezco una disculpa, me confundí, porque al que sí le va a quedar un partido post-México es a Brasil, que si no me equivoco va a jugar con Estados Unidos. Entonces, ante esta situación que mencionas, pues sí, eso puede provocar que Valverde sí tenga minutos. Ojalá los tenga, al final a México le viene mejor que esté. Aquella vez me acuerdo, Valverde en la conferencia previa dijo, yo vengo, sí, cansado, muerto el viaje, pero siempre quiere uno estar en selección. Y esa vez jugó los 90 minutos. ¿Cómo andas, Gibra? Saludos hasta Denver. En vivo, cuéntanos, ¿te acuerdas aquella conferencia de Fede Valverde? Cuéntanos qué pasó con la selección, por qué se retrasó tanto, y creo que Uruguay también, iban a viajar en el mismo vuelo. Alex, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, saludos ahí para Marco, para Marc, Rafa. Bueno, acá estamos desde Denver, ya todo listo para el partido entre México y Uruguay. Claro que recuerdo ese día que Fede Valverde habló previo al partido frente a la selección mexicana, a días de haber llegado, de estar con el Real Madrid. Y él decía, como venga, yo quiero jugar. Y justamente, previo a esta concentración, yo hablaba con algunos colegas uruguayos, ¿no?, sobre la posibilidad de que Fede Valverde estuviera en esta convocatoria. Y la mayoría me decía, es muy probable, porque Fede no se quiere perder ni un día de concentración con la selección charrúa. Pero, pues sucedió todo lo contrario, porque a la hora de que entregó la lista de convocados Marcelo Bielsa para este partido contra México, pues no apareció Federico Valverde. Hay que decir que Bielsa ha ido entregando en pedazos su convocatoria para la Copa América. Por ahí da cinco jugadores, después incluye siete más. Y así lo ha hecho, ¿no?, mientras están conformando todos los seleccionados charrúas. Entonces, ahora incluso hay algunos seleccionados de la selección de Uruguay en territorio charrúa, entrenando en el complejo de la selección. Y ahí están esperando a que los que están aquí en Estados Unidos jueguen contra México y posteriormente regresen para continuar la preparación. Por lo que me han dicho, lo de Fede ya es imposible para que pueda estar contra México. No apareció en la lista de convocados de Marcelo Bielsa y en ese sentido, bueno, pues tendrá algunos días de descanso antes de reportar con la selección uruguaya. Ya pensando directamente en lo que será la Copa América. Quizá el nombre más destacado, el que jala más reflectores de la selección uruguaya, pues lo de Darwin Núñez, ¿no? Que él sí estará contra México, uno de los mejores delanteros del mundo, de Liverpool. Y que sin duda, pues será uno de los focos de atención, ¿no? Que tendrá Jaime Lozano en este partido. Después, un lunes de pesadilla para las dos selecciones, ¿no? Y platicaba con algunos jugadores hoy a su llegada a Denver. Pues fue larguísimo el día. Los seleccionados llegaron alrededor de las seis y media de la mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaba pactado que el vuelo saliera a las ocho y media de la mañana, pero por un factor de clima, de altas temperaturas en la Ciudad de México, combinado con el peso del avión, resulta que no se le permitió a la aeronave poder despegar. Obviamente, si venía toda la utilería de México, si venía toda la utilería de Uruguay, más los otros clientes, ¿no? Que estaban en el vuelo, pues me imagino lo que ha de haber pesado ese vuelo. Entonces, al final de cuentas, lo que se decidió es cambiar de avión, cambiar de aeronave. Al parecer, un avión muchísimo más nuevo. Y entonces, ahí, y además, algunos les tuvieron que cambiar de vuelo, ¿no? Algunos clientes, no jugadores ni de Uruguay ni de la Selección Mexicana, pues tuvieron que reacomodar todo ahí en la aerolínea y terminaron saliendo a las doce y media. Es decir, bastantes horas en el aeropuerto, esperando muchas de ellas arriba del avión. Pero bueno, afortunadamente, ya las dos selecciones en territorio estadounidense, en Denver, lo que sí cambió fue el plan, porque las dos selecciones tenían planeado entrenar por la tarde en Denver y tuvieron que cancelar sus entrenamientos. Así que, solamente tendrán un día, los dos mañana entrenarán a doble sesión. En la mañana, aprovechar para hacer fútbol, tanto México como Uruguay. Ahí, seguramente, Jaime Lozano definirá su once titular. Y por la tarde, reconocimiento de cancha, hablarán jugadores de las dos selecciones y conferencia de prensa, tanto con Marcelo Bielsa como con Jaime Lozano. Así se tiene pactado este martes, que será el único día de preparación ya de cara a lo que será este partido entre México y Uruguay. Correcto, para las pulgas de algunos, Marco. Me imagino, para las pulgas de algunos, un baño de humildad no viene bien de vez en cuando, porque nada que no nos haya tocado con casi cualquier aerolínea últimamente. ¿De quién? ¿De quién pulgas? Retrasos, sí. De algunos futbolistas. Ahora le pregunto a Gibran a quién vio llegar molesto. Ahora le aviento en la piedrita, Gibran. Molesto y desencajado. No, a ver, a ver, hay que decir algo, Alex, normalmente la selección mexicana viaja en charter. Esa es una realidad, así ha sido a lo largo de los últimos años, ¿no? Y sobre todo en un vuelo a Estados Unidos, donde arranca un verano larguísimo y donde viajan con muchísimo material, ¿no? Normalmente lo hacen en charter, en esta ocasión se decidió que fuera en un vuelo comercial, pero bueno, este tipo de cosas le pueden pasar a cualquiera. Más de algunos seguramente se quejó, no tengo duda de eso, pero bueno, pues es parte de lo que se vive. Pero preguntaste, Gibran, a partir de acá charter, me imagino, ¿no? Es que para mí, con todo respeto, es el error, porque está sujeto a una situación completamente ajena a tu control. Y normalmente, cuando arrancas este tipo de eventos tan importantes de verano, en donde si además la selección que no ha trabajado juntas, Gibran, digo, tú tienes toda la experiencia de cuántas y cuántas concentraciones, pues tratas de alguna otra forma de controlar, de tú tener bajo tu control esa parte de entrenamiento por la tarde, cómo va a llegar la selección, los que vienen de Europa, los que ya están aquí. Y creo que, con todo respeto, me parece que sí es un error de logística, el dejarlo abierto a una neurolinea, que ya sabemos cómo es el tema, no solamente en cualquier vuelo internacional, nacional y demás, pasa y pasa mucho, Gibran. Sí, pues son los riesgos que tienes, ¿no? Cuando estás dentro de un vuelo comercial. A mí también me extrañó un poco que fuera en vuelo comercial, porque normalmente la selección lo hace vía el charter. Tengo entendido que al menos de aquí a las siguientes ciudades, que es College Station y después San Diego, que será su búnker, todavía lo harán en vuelos comerciales. Y una vez que arranque la Copa América, ahí sí ya es vuelo charter durante todo el evento del verano, todo el torneo continental, para todas las elecciones, ¿no? Se estarán moviendo vía vuelos charters. No sé si esto que sucedió ahora, de la Ciudad de México a Denver, pues cambie los planes de cara a lo que será el viaje a College Station, que de entrada tendrán que viajar a alguna ciudad cercana, Houston, que es lo más común, viajar a Houston, y de ahí trasladarse vía terrestre, que es una hora y media, dos horas más o menos la distancia. Correcto. Bueno, Ghibra, mañana estaremos en contacto, seguramente ya con algún avance de lo que podríamos ver, o un aproximado de alguna posible alineación para enfrentar a Uruguay este miércoles allá en Denver. Abrazo, Ghibra, que te vaya muy bien. Sí. Abrazo, Alex, solamente platicarles de eso rápido, y porque escuchaba un poquito a Rafa de aprovechar estos partidos, bueno, contra Uruguay, yo querería aquí ver al equipo de lujo, difícilmente, por lo que me han dicho, va a poner a los jugadores que más tiempo tienen trabajando con la selección en estos días, los últimos en incorporarse, los europeos, los de América, y los de Cruz Azul, entonces yo casi casi aseguraría que ninguno de ellos los veremos de arranque contra Uruguay, y hasta el partido contra Brasil, creo que ahí veremos al equipo que quiere Jaime Lozano ser titularnos ya en la Copa América. Bueno, correcto, gracias, Ghibra, te vaya muy bien. Abrazo, abrazo. ¿No podría ser marca en los dos? Sí, es que para mí es regalar demasiado, si de por sí cuando hablamos de seleccionados, y de seleccionadores, lo difícil, ahora que me ha tocado con marca personal dar vueltas por todo Latinoamérica, y la gran respuesta que te dan ellos es el poco tiempo que tengo de trabajar, si tienes dos partidos de primerísimo nivel, que pocas veces los puede tener México antes de una Copa América, antes de cualquier torneo en una fecha FIFA, aprovechalos al máximo, ¿no? Hablábamos de especular de si va al verde, que ya nos dicen que no estará, pero si los futbolistas llegan tres, cuatro días antes de ese partido, aprovechalos. Es Uruguay y es Brasil, y creo que son dos grandes pruebas para precisamente eso, ¿no? Ver cómo va el equipo. Y quítalos el descanso, ¿no? A ver, obviamente va a haber un tiempo importante de trabajo que tendrá que capitalizar el cuerpo técnico del juego de Brasil al debut de la Copa América, pero independientemente de eso, que los días de entrenamiento nunca te van a poner en un nivel de exigencia como un partido de preparación, y más contra un rival de ese calibre, la realidad es que entonces podríamos casi casi asegurar que México va a debutar en la Copa América con un solo antecedente del once que muy probablemente arranque. Brasil contra Brasil. Porque, a ver, digo, tampoco tiene ciencia, hay que explorar la gestión de Jaime Lozano y no nos vamos a encontrar ni un solo partido donde hayan iniciado al mismo tiempo Malagón, Arteaga y Jiménez, que son tres de los cambios muy probables que se van a hacer. Sí, con los otros ocho que pueden ser más reconocibles, ¿no? Que los que ya habitualmente estaban. Porque en los demás estaba Gallardo, estaba Henry, estaba Ochoa normalmente. Y entendiendo que son amistosos, pero si hacemos un balance de lo que puede ser el verano, ya dejando Bolivia fuera, y tú tienes a Uruguay, tienes a Brasil, tienes a Venezuela, Ecuador y Jamaica, especulando que termina ahí la participación de México. Cinco partidos donde estos dos mejores rivales son los dos primeros. Sí, pero son cinco partidos de mucho nivel para el Mundial 2026, que al final es lo más fuerte que vas a tener. Va a ser muy difícil encontrar fechas FIFA importantes, más allá de enfrentamientos con Estados Unidos. Y hay otra cosa que también creo que siempre sucede no solamente con México, con cualquier selección, ¿no? Adaptarte a los tiempos. O sea, no... Porque no trabajaron tanto tiempo, porque no entrenaron, ser el argumento para que no jueguen. Bueno, eso es el gran problema de nuestros torneos y nuestra calendarización. Pero no solamente pasa con la selección mexicana, o sea, también pasará a Uruguay, también pasará seguramente... No, pero aquí es más exagerado, porque terminarán el 14 la Copa América en caso de que llegaras hasta el final. No tendrán ni vacaciones, ya tienes liga, ya tienes... Está bien, pero estoy hablando acerca específicamente de estos encuentros de preparación como tal. Pues el escenario ya sabías que es Uruguay y que es Brasil, no te lo expusieron ayer. Ya sabes, desde hace mucho tiempo, planifica de alguna otra forma, como decía Rafa, o tú decías, ¿no? 40, 45 minutos con lo mejor que tengo, que me sirva ese, y luego ya lo demás con modificaciones, ¿no? Si acaso... No puedes desperdiciar 90 contra... No, por supuesto que no. Si acaso, si acaso, la de Chiquito, si acaso, que lo veo siendo titular, porque acaba de jugar la final, es un poco una situación parecida a la de Valverde, con un viaje mucho más representativo el de Federico, pero de... Y festejo, ¿no? Bueno, sí, además. Bueno, también habrá festejado el Chiquito, ¿no? Pero... Pero más mesurado. Sí, seguramente. Pero sí, sí creo que... Bueno, habría que estar ahí para juzgar con... o poder juzgar con argumentos, pero a la distancia se encuentra incomprensible. Decías que tal vez México debuta y juega por primera vez o por segunda vez con un once tipo que imagina lo sano para el verano. Y Barcis Niega platicó este día con TUDN y en parte habla de si un proyecto o una idea arriesgada para este verano por lo que se ha hecho de esa... Llámenle renovación, llámenle ver otras caras. Parte de la charla que tendremos completa o mucho más larga en línea de cuatro a las once de la noche a tiempo del centro. Oye, Ibar, el tema de moda, ¿cómo ves esto? Todo esto se ha hablado si es renovación, si no es renovación, si es probar a otros futbolistas. ¿Cómo ves lo que va a intentar Jaime en consenso también con todo el equipo de trabajo para este verano en Copa América? Bueno, yo creo que es algo que se tenía que hacer. Que si la meta más importante es la Copa del Mundo 20-26, entonces hay que trabajar de la Copa del Mundo hacia atrás. Y eso significa que los partidos que tenemos de preparación, la misma Copa América o la Copa Oro el año que entra, nos tienen que servir para llegar en el mejor momento posible a la Copa del Mundo 20-26. En ese sentido, todo el grupo está de acuerdo que necesitamos en esta Copa América, que es una competencia de altísimo nivel, poderle dar la oportunidad a la nueva generación de futbolistas, de que tengan ese espacio y sobre todo esos minutos que a lo mejor no se les ha dado porque hay gente que por jerarquía, por antecedentes se ocupan esos lugares. Entonces, es un proyecto arriesgado, ciertamente, y conocemos los riesgos, pero también estamos conscientes de que Jaime lo está tomando junto con todos nosotros. Y tenemos mucha fe, mucha fe en que los jóvenes van a responder, los jóvenes que están siendo convocados, todos han hecho una gran campaña, tanto en la Liga MX o jugando fuera del país, vienen en un buen momento futbolístico y ahora hay que dar los minutos para que adquieran esa confianza y ellos tengan la confianza para poder jugar con las mejores selecciones del mundo como son las que vamos a enfrentar en Copa América. Bueno, en la siguiente edición habla de Javier Aguirre y el famoso asesor, la regla del menor que parece podría volver, el tema expansión, en qué balo de expansión, extranjeros, formación, fútbol amateur, hay muchos temas que están intentando cambiar, veremos qué tan rápido puede ser. Pero esto, esto del tema arriesgado, Rafa, pues creo que entonces todo mundo lo está entendiendo y están yendo por el mismo camino. Comprenden y confirman que es arriesgado lo que se va a hacer. Él llama el experimento entre comillas de este verano que puede desencadenar en qué. Es que ese es el... Yo vuelvo al origen, desde un principio, independientemente de lo que declaren, yo claramente lo expresé y me mantengo. Este cambio generacional, si es por convencimiento, perfecto, si es por imposición, peligroso. Solamente Jaime lo sabe, y bueno, y ellos, los directivos. Un punto. Y después, no en este espacio que escuchamos, pero yo en distintos espacios donde ya han ido ofreciendo parte de las declaraciones que te dio Ibar Cisniega, encuentro una discrepancia que me preocupa entre las declaraciones de Davino hace unas semanas y ahora las de Ibar. Davino fue categórico y dijo, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase, el técnico de la selección nacional en el próximo mundial será Jaime Lozano. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. Y si no me equivoco, hace rato lo vimos y ojalá lo podamos ver más adelante. Oye, Ibar, a ti te dijo, bueno, depende, las formas, hay que ver y empezó a salir que si la selección femenil, que si un 2-0 con Canadá, que con acción. Eso a mí sí me dejó muchas dudas. Mira, más rápidamente me queda confusión, porque me pintan el argumento como si fuera a jugar México Sub-23 reforzada en la Copa América y es Arteaga, es Malagón, es Henry Martín por los ya mencionados. El resto ya los conocemos todos, o sea, no hay una renovación, no es un darle oportunidad a las nuevas generaciones, como se está diciendo, porque el Memote no es una nueva generación, en todo caso, de los que se están mencionando y llamando esta convocatoria, a mí me queda confusión. Creo que estamos virtiendo un mensaje como de esta selección, es el renacer con nuevos jóvenes, es que no es cierto, son cinco menos. si son casi los mismos, ¿se le tiene que exigir hasta dónde? ¿O cuánto se le puede exigir esta selección? Yo creo que se le ha restado exigencia y no está bien. O sea, con medio paraguas, un salvavidas, un salvavidas, porque al final se puede decir es que es un nuevo proyecto. Es que no es un nuevo proyecto. ¿Entonces un paraguas para quién? Para la situación misma, ¿no? Para la federación. Sí, que si la cosa no va bien, bueno, es que estamos viendo caras nuevas. Pero las críticas van a llegar igual. Como todos los lunes, Paco Arredondo está con nosotros, indicador futbolero. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, un gusto saludarlos a todos los compañeros de la mesa. El tema de Federico Viñas, que se lesiona el pasado 25 de mayo en un entrenamiento con la selección de Uruguay, estando en el gimnasio, resulta un tema del talón de Quiles, ya estaban casi por cerrarse las negociaciones con el Nápoles de Italia. Estaban ya muy cerca de llegar a ese acuerdo. Se le van 10 millones de dólares aproximadamente a la directiva del conjunto de León o al grupo Pachuca, porque las negociaciones estaban avanzadas y, bueno, pues estará de cuatro a seis meses fuera. Ya fue operado la semana anterior, pero aquí la nota, lo importante es que la operación se viene abajo y se van 10 millones de dólares, que si algo sabe hacer el grupo Pachuca es vender y colocar muy bien a sus jugadores. Altísimo, ¿no? 10 millones. 10 millones de dólares para el Nápoles, para el Napoli. Pues no, sí. ¿No? Bueno, para el mercado europeo. Para el mercado europeo me parece... Por lo que ha hecho Viñas. No, no, parece que son dos cosas que analizar. Para el mercado europeo no es una cifra que asuste, con base en lo que ha logrado, a lo mejor sí puede estar... No, y entiendo, ¿no? El contexto selección uruguaya, el contexto Bielsa, ¿no? Que eso seguramente lo pone en otro nivel. Pero por lo que hemos visto de Viñas aquí en el fútbol mexicano, que venga el Nápoles a pagar 10 millones sí es llamativo. Aunque este torneo fue un futbolista diferencial, sin duda. Oye, 10 millones por Viñas y más lo que le puede entrar todavía, que ya no se dio, pero iban a ser 10 por Viñas más lo que falta por Pachuca, ¿no? A ver, Idrisi, a ver, el chiquito, a ver, podría ser un mercado de verano para el grupo Pachuca histórico. Entonces por Idrisi hasta moño le ponen y para donde quieran en el mercado nacional, ¿eh? Eso es lo que podría... Literal dijo que si el América venía por Idrisi y daba 10, que les ponía un moñito. Así le dijeron a... Pero yo sabía que era más, ¿eh? Acuérdate que la semana pasada hablábamos de... Oye, raro que... A ver, tengo entendido que Julián Quiñones tiene la de Arabia, pero no tiene hoy oferta de Europa. Tengo entendido. Tengo entendido nada más la de Arabia y 15 millones de dólares. Raro que tenga oferta a Viñas antes que un tipo como Quiñones, ¿no? Pues sí. 10 millones de dólares se le fueron al grupo... Mercados, representantes... A Grupo Pachuca se le fueron puesta situación. Uruguay, Bielsa... Yo creo que sí te ponen otro... en otro contexto, ¿no? Cuando alguien europeo busca futbolistas así, no sé, para buscarle algún porqué. Bueno, eso con Grupo Pachuca. En otro tema, el play-in, no están todos de acuerdo con este sistema de competencia que apenas instauró hace un año en el fútbol mexicano para esta temporada 23-24. Algunos están incómodos o molestos porque al momento de la operación, hablemos de temas económicos, no es redituable. Le pasó a Pachuca en este torneo recién terminado, dos partidos en esa fase. Al final, cuando hacen las cuentas, no es lo más redituable y es un tema que Pachuca y otros equipos llevarán el próximo lunes 17 de junio a la asamblea de dueños. No es un tema que esté en la agenda, son otros temas los que llevarán la federación y la liga, pero aprovecharán de estar ahí en la asamblea para poner sus inquietudes al respecto. Sería bueno que se hablara. Es un tema más económico, que por rendimiento o el desgaste del jugador, de manera de operación no les es redituable a los equipos. Es lo que se dice en Pachuca. Eso es... Y deportivo también. Eso es preocupante. Pero lo que ellos ponen por encima es el tema económico. Yo entiendo el tema económico y por eso se instauró. Pero no todos ganan igual. Pero lo van a pelear desde el tema económico. Desde el tema económico. Es donde ellos es negocio. El planteamiento, sí. Porque el negocio es para otros, es lo que ellos... Me encantaría que varios dijeran pues no nos sirve mucho en el tema deportivo. Quitemos. Y es algo muy fácil. Que sobre todo es lo que se dijo después de este play-in, ¿no? Porque acabaron pasando séptimo y octavo. En el tema deportivo no hizo gran diferencia más allá de la clasificación. La idea de Pachuca, por ejemplo, es que sean los ocho primeros como era habitualmente antes de la repesca y después de la instauración del play-in hace un año en el fútbol mexicano. Así que son varios de los temas que se van acumulando de cara a la junta del 17. Y para cerrar, nos comentan que el tema de Fernando Hierro fue incrementando la propuesta desde diciembre hasta hace dos o tres semanas cuando el señor estaba en Cancún. Estando en Cancún lo convencieron y de ahí le llamó a la directiva para decirle que finalmente aceptaba la propuesta para irse al fútbol de Arabia Saudita y ahí está la situación. No viene Denis De Kloos, está totalmente descartado para venir y no porque Chivas no lo quiera, él quiere quedarse en el fútbol de Países Bajos con el Feyeno. Qué complejo marca este mercado de Medio Oriente, ¿no? Los directores deportivos, jugadores, más allá de si la liga está o no y en qué nivel la encontramos, pues cada vez está siendo más difícil competir, ya no nada más es en otros lugares de Medio Oriente, cómo arrebatan lo que pueden. Pero, ¿a qué plazo? ¿A mediano plazo? ¿A largo plazo? ¿Sabes que no es a largo plazo? No, no, y lo hemos hablado en el tema Quiñones, ¿no? Por ejemplo, en un tema directivo yo sí no tengo ninguna duda, o sea, Fernando Hierro ya con la edad que tiene, con lo que ha vivido, con lo que ha vivido ahora en Chivas, con lo que vivió a nivel selección, incluso intentando ser entrenador, una oferta para irte al Al Nazar a ser director deportivo con carta abierta y con talonario abierto, pues es que es un retiro siguiendo en el ámbito profesional y obviamente creo que, como dicen, no lo piensas. A nivel futbolístico es, pues yo creo que, al contrario, el fútbol mexicano podría aprovecharse de esas situaciones en el tema Quiñones, ahora a la América le van a pagar tanto, sabemos que Julián Quiñones tarde o temprano va a regresar al fútbol mexicano. ¿Al año y medio te gusta? ¿O al año? O menos. ¿Cabecita cuánto se tardó? ¿Un año? ¿Un año o menos? Lichnowski otro que también, Héctor Moreno fue para allá y luego ya regresó a México a Rayados, o sea, si es por eso. No, y al mismo hierro le puede pasar y creo que los que regresan no pasa tanto por el nivel profesional o que se encuentran, sino por lo complejo que se vuelve para la familia. Sobre todo Arabia, porque una cosa es Catar. No, totalmente. Y Dubái y todas esas que dan. No, es totalmente. Pero Arabia es totalmente diferente. Para el tema de la familia, principalmente a la mujer le cuesta mucho trabajo. Va por ahí el mundial, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso es todo este movimiento. El mundial en Arabia es la FIFA. Y en Catar los próximos mundiales sub-17 anualmente, ¿no? Cada año. Sí, pero si lo de Catar nos sorprendió en el 22, lo de Arabia ya es... ¿Y el de la 15? Ya está fuera todo de todo. Estoy preparando maletas que también... Muchacho. Gracias, Paco. Gracias, gracias, Paco. Buenas noches. Bueno, ya nos vamos de línea de cuatro en una hora más de la charla con Ibar Cisniega. Mucho del tema de liga y extranjeros, regla de menor y etcétera, etcétera. Todo lo que tendremos. Entonces, cabe o no cabe Mbappé, pero nos quedamos a la mitad. Sí cabe Marco Cancino. Por supuesto que cabe. Ah, bueno. A ver, sería un absurdo decir que no necesitas Mbappé. Mbappé cabe hasta en muchachos, por supuesto que cabe. No sé, ¿eh? No sé, con el Tito ahí no lo sé. Con el Tito, ¿a quién sacado? No, cabe evidentemente. Pero yo, mucho de mi debate hoy en redes sociales y me criticaron en esa parte que hoy el equipo de alguna otra forma pues no necesitó esta novela durante todos estos años y se acostumbró a ganar y ahí está. Y Vinicius hoy es el rey del Real Madrid. Por el gran trabajo y el manejo de Ancelotti. Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque por eso mismo y por él me queda claro que va a estar cobijado y acomodando. ¿Por qué peleas con todo el mundo en ese debate? Porque aprendí de ti. Ya no lo mencionamos, pero qué representativa publicación de Mbappé, ¿no? Con vestido del Real Madrid hace algunos años. Bueno, ya dicen varios que es canterano. Un sueño hecho realidad. Lo llevó Zidane hace 12 años. Que por cierto, se espera que pueda vender más de un millón de camisetas. ¿En cuánto les gusta la playera? ¿60, 70 euros? ¿Eh? ¿Cuánto haces que no compras una original? 150 dólares por lo menos. ¿Dónde las compras o qué para ahí? ¿Dónde las compras?